El día de hoy tenemos un producto que vale totalmente la pena conocer, ya que va orientado principalmente para la productividad, es de la empresa Mobile Pixels y es un monitor portátil que te permitirá utilizarlo en cualquier lado de una manera muy sencilla y muy completa, así que el día de hoy les cuento lo más importante. Realmente me encanta compartir este tipo de productos que sé que valen la pena, que los vas a utilizar y que son realmente innovadores. En este caso es una locura, tenemos un monitor portátil que lo vas a poder llevar prácticamente en tu mochila y de una manera tan sencilla vas a tener mucha más productividad, vas a tener esta eficiencia de poder trabajar con dos campos de visión, eso de verdad lo agradeces muchísimo y en temas de edición de verdad lo vas a amar. Creo que esto es muy de nicho y para quienes realmente lo entienden y saben que vale la pena tener al final otra herramienta, saben que es una locura y un valor agregado muy muy interesante. Y bueno en este caso tengo el modelo Duex máximo que va orientado principalmente para laptops de 14 pulgadas o un poquito más grandes, al menos para mi MacBook Pro quedó perfecto. Algo que me llamó bastante la atención son las dimensiones y es que es muy delgado, muy compacto, tan solo pesa 1.8 libras por lo que prácticamente puede estar en tu laptop todo el día y no vas a tener ningún problema. La forma que adhieres el monitor es muy sencilla, dentro de la caja vas a encontrar estos pines o imanes que se van a colocar en la parte de atrás de tu laptop, vas a encontrar las guías de igual forma en la caja y listo. Prácticamente vas a poder retirar o poner las veces que tú quieras de una manera muy sencilla, vas a poderlos girar y cuenta con un campo de visión de 270 grados, por lo que tendremos diferentes modos de visualización. Tanto si lo quieres en el lado derecho, izquierdo, en un lateral, en la parte de atrás, cualquier lado, lo podrás acomodar de una manera muy sencilla. En uno de los laterales vamos a encontrar dos conexiones USB tipo C, uno que te permitirá darle energía al monitor y otro que te permitirá conectar o cargar cualquier dispositivo. También tendremos un pequeño cable con salidas USB tipo C y también convertidor a USB. Hablando un poquito más de mi experiencia y algunos detalles técnicos, encontraremos una resolución a 1080p con una tasa de actualización a 60 Hz, de 14 pulgadas evidentemente. Como pueden ver va orientado principalmente para el trabajo o temas de edición. El brillo me parece más que aceptable, tendremos muy buenos ángulos de visión y de igual manera me encanta que tengas la posibilidad de ajustar diferentes valores como contraste, saturación, brillo y demás. En temas de compatibilidad vas a poder conectar un sinfín de dispositivos que tengan conexión USB tipo C, de igual forma cualquier sistema operativo ya sea Windows o Mac, puedes conectar un Nintendo Switch, tu teléfono, lo que tú quieras, simplemente que tenga conexión USB tipo C. Como pueden ver hasta ahora es una herramienta muy práctica y que en particular te va a servir muchísimo para trabajar y más si manejas datos, información y requieres de algo práctico, esta pantalla o monitor extra te va a ir muy bien. Y bien finalmente pasemos con el precio y las conclusiones, que es de nada más y nada menos que de 329 dólares, que por todas las características y beneficios que ofrece vale totalmente la pena. Me parece que es un producto pensado para todas las personas que constantemente están viajando, que requieren de productividad y esto les va a funcionar perfectamente. A mí en lo particular para el momento de editar requiero de otra ventana con todos los archivos, clips, audios y demás y me va bastante bien. Tengo en otra ventana en el editor y bueno evidentemente es algo que me va a ayudar en mi día a día, en mi trabajo, así que lo recomiendo totalmente. Pero bueno déjame aquí abajo en los comentarios, tú que opinas, lo comprarías, no, todo, todo, déjamelo por aquí abajo y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. De verdad recomiendo totalmente este monitor, vale muchísimo la pena, en todos los sentidos te va a funcionar bastante bien. Así que bueno, esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye. ¡Gracias!